Música Esta incura de herida que tengo en el alma Solo es culpa mía porque no supe valorarla Ella me daba todo y no pedía nada Ella me entregó todo a cambio de que la amara Y sin darme cuenta la vi olvidando Estaba confundido, en otro estaba pensando Ella me hacía de vuelta y se va chondurando Hoy me encuentro perdido como un loco tras un paso Solamente quería decirle que la quiero mucho y que... Que si vuelve hoy lloraré feliz Ya no llorarás hasta junto a mí Si regresa aquí le daré mi amor Ya no sufrirá volver a vivir Que si vuelve hoy lloraré feliz Ya no llorarás hasta junto a mí Si es su decisión yo estaré aquí Si regresa hoy también no haré feliz Música Y sin darle cuenta la vi olvidando Estaba confundido, en otro estaba pensando Ella me hacía de vuelta y se marchó llorando Hoy se encuentro perdido como un loco tras sus pasos Solamente quería decirle que la quiero mucho y que... Que si vuelve hoy lloraré feliz Que si vuelve hoy lloraré feliz Ya no llorarás hasta junto a mí Si regresa aquí le daré mi amor Ya no sufrirá volver a vivir Que si vuelve hoy lloraré feliz Ya no llorarás hasta junto a mí Si es su decisión yo estaré aquí Si regresa hoy también me hará feliz ¡Suscríbete al canal!